Por propuesta que me llegó de Franklin Rondón, coordinador general de FETRASEP, y de Antonio Suárez, presidente de FEDEUNED, me han propuesto que instalemos e iniciemos la discusión de la contratación del contrato colectivo marco de la administración pública y he ordenado que se inicie de manera inmediata el contrato colectivo de la administración pública. Confío en la conciencia de los trabajadores, confío en la clase obrera venezolana, como ustedes confían en el gobierno bolivariano, en la revolución. Cuando algo se puede, lo hacemos. Cuando algo es imposible por ahora, bueno, lo dejamos allí pendiente. Yo nunca voy a caerle a coa, nunca lo hice como dirigente sindical. Aquí hay compañeros que me conocen bien. Yo nunca pedí 100 bolívares para obtener 20. No, eso es demagogia. Eso es falso y viejo sindicalismo, no. Cuando nosotros poníamos un contrato colectivo allí, en la mesa, es porque habíamos estudiado ya la factibilidad económica de lo que proponíamos. Yo llamo construir un nuevo sindicalismo, un sindicalismo patrio, un sindicalismo socialista, un sindicalismo revolucionario, verdaderamente honesto. Pero, igualmente, me han propuesto Franklin Rondón. Me están informando aquí, para que ustedes vean como los trabajadores hablan duro aquí. Me está informando el compañero trabajador que el día de ayer acabamos de firmar felizmente el contrato colectivo de los trabajadores del acto de los Andes. Ahora, a producir, a crecer, a expandirse, a darle jugo, leche, queso, yogur al pueblo. Ahora, a cumplirle a la patria. Felicitaciones, trabajadores del acto de los Andes. También me propuso en esta carta, Franklin Rondón, Antonio Suárez, a nombre de todo un equipo, ¿verdad? Aquí está el equipo de la Administración Pública. Un saludo a los trabajadores públicos de la patria. Felicitaciones. También me propuso, ya públicamente lo aprobé, pero quiero anunciarlo, que he encargado al Ministro del Trabajo que convoque de manera inmediata a un proceso de debate, asamblea y consulta nacional en toda la Administración Pública para reformar el Estatuto de la Función Pública. para actualizarlo y para juntos, a través de una ley habilitante, iniciar una revolución de la Administración Pública en Venezuela. ¿Están de acuerdo? ¿Aprobado? Bueno, compatriotas, ustedes saben que yo anuncié un aumento salarial del 30% al salario mínimo. El aumento número 26 en 15 años. Ahora con los contratos colectivos vamos ajustando todas las tablas. En la Administración Pública ya se empezó el cálculo para que haya el ajuste natural de las tablas laborales y salariales. como siempre lo hacemos. Esa es una inversión, eso no es un gasto social, es una inversión para la familia, porque detrás de cada uno de ustedes, hombres, mujeres, jóvenes, detrás de cada uno de ustedes hay un hijo, hay una hija, hay una madre viejita, hay una familia que ustedes tienen que mantener. Y cada uno de los beneficios que le da el gobierno revolucionario es para la familia, pensando en la familia, en la educación, en la salud, en la vivienda, en la alimentación, pensando en todo, en el empleo, en la estabilidad laboral, en el salario, en el estudio para crecer como ser humano. Pero ustedes saben que seguiremos por allá por el mes de septiembre, octubre, noviembre, con el favor de Dios y toda esta ofensiva de producción, abastecimiento del precio justo, con el favor de Dios y el esfuerzo del pueblo, por allá por septiembre, octubre, volveremos a evaluar, como siempre hemos hecho en los últimos años, y si es necesario un ajuste para proteger el salario, yo lo vuelvo a hacer. Que lo sepan los trabajadores, aquí tienen un presidente obrero, aquí no hay un patiquín, un pelucón, ni un burgués gobernando. Que lo sepan los que ya lo saben y que lo vayan sabiendo los que no lo saben. Igualmente, compañero Marco Torres, ministro de Economía y Finanzas, oído, esto es algo nuevo que voy a anunciar tiene que ver con ustedes todo el que trabaja, todo el que trabaja, todo el que vive de su manutención un salario. Vamos a escucharlo, compatriota. ¿Qué dice? Yo también los quiero mucho, ¿está bien? ¿No? ¿No me quieren? ¿Sí me quieren? ¿Qué quieren ellos? Por favor, alguien que los escuche, porque no paran de gritar. Los maestros y las maestras, claro que los saludé. Y firmamos el contrato colectivo el año pasado. Y seguiremos pendientes de todas sus reivindicaciones. ¿Sabe el magisterio venezolano? ¿Qué es con Chávez? Que llegó el día de la dignificación de los maestros, de los profesores, de las maestras de la patria. Marcos Torres, compañero Rafael Ramírez, vicepresidente de Economía, compañero presidente de la Comisión Presidencial para la aplicación de la ley del trabajo y la construcción del socialismo, Jesús Martínez. Es la construcción del socialismo, Jesús. Y el socialismo se construye con calidad, calidad revolucionaria, calidad humana, capacidad de trabajo. No nos va a caer del cielo como la lluvia, ¿no? Tenemos que sacarlo de aquí, de adentro, del trabajo. Quiero anunciar dentro de esta política para construir una nueva cultura del trabajo, del ahorro. Yo quiero anunciar por fin y definitivamente la creación del Fondo Nacional de Ahorro de las Prestaciones Sociales que contempla la ley del trabajo. Y encargo a estos tres compañeros de su creación inmediata para que las prestaciones sociales le rindan en el fideicomiso aún más. ¿Se entiende? Bueno, el que trabaja sabe que es un fideicomiso de prestaciones. ¿Qué va a entender el pelucón que nunca ha trabajado? Pero además le he dado la orden a Marco Torres de la temperatura